Una victoria trabajada, ellos un equipo duro, pero bueno, creo que hicimos un buen trabajo desde el principio, estuvimos ordenados, intentamos jugar siempre y creo que fue una victoria merecida. Tuvimos muchas ocasiones y bueno, nos vamos con un 2 a 1 que la verdad que nos deja tranquilos para seguir trabajando de cara a futuro. Bueno, sí, la verdad que se había hablado eso en la semana, ellos tenían un buen jugador aéreo, pero la verdad que la realidad del equipo, la actualidad del equipo exige que todos intentemos jugar y la verdad que estoy muy feliz porque me sentí muy cómodo y bueno, sumé que era lo importante, el que le toca entrar, hacerlo de la mejor manera y bueno, ahora poner el compromiso lindo de la competencia al entrenador de cara al fin de semana que viene. Son diferentes realidades, nos tocó pelear por un descenso, creo que salimos victoriosos gracias a la ayuda de Dios y bueno, hoy es otro optimismo, pero siempre con la mente puesta de que tenemos que sumar, que tenemos que engrosar el promedio para estar tranquilos y una vez que logremos la ansiada permanencia, después de ahí se verá, la realidad del campeonato te verá donde nos pone, ¿no? Sí, 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 se puede jugar bien, obviamente la realidad, cuando hablabas del semestre pasado nosotros teníamos la obligación de ganar todos los partidos, hoy estamos más tranquilos, se trabajó, es otro plantel con casi el 90% de los jugadores nuevos, otro cuerpo técnico con otra idea, entonces la verdad que hoy te lo permite todo el entorno y bueno, lo único que esperamos es que, lo que te digo, ganar, seguir sumando y poder trabajar con esta tranquilidad que te dan los triunfos. ¡Gracias!